Sean todos bienvenidos a La Máquina, El Máquinón La Diferencia Michael McGillow No la fue en El Máquinón Con la música millón Todo el mundo quiere una vuelta Vuelta, vuelta El sonido está cabrón Y aquí vamos para el millón Ativado con la vuelta Vuelta, vuelta Maquinón, Maquinón Ay dime si tú montan El Máquinón Maquinón, Maquinón Ay dime si tú montan El Máquinón Maquinón, Maquinón Ay dime si tú montan El Máquinón Maquinón, Maquinón Ay dime si tú montan El Máquinón Móntate que es altito a la noche, mami Si tú quieres carne, traigo salami Combustible para que le llegó el tsunami Vamos por la diferencia, mejor pa' lograr Echale raza a tu cintura, que es todo pa' arriba Móntate ya, que es todo pesimo Yo sé muy bien que te calientas como mi cabrón Velocidad para que bailes como la asesina Ya está prendido el maquinón Aceleramos el maquinón El mundo pide reggaetón y si nos dejan a nosotros le metemos hasta el plutón Estamos orando en otro planeta A la competencia la tenemos quieta La música la respetan Porque viene como esta receta Maquinón, maquinón Ay dime si tú montan el maquinón Maquinón, maquinón Ay dime si tú montan el maquinón Maquinón, maquinón Ay dime si tú montan el maquinón Maquinón, maquinón Ay dime si tú montan el maquinón La música la respetan, porque viene como otra receta La música la respetan, porque viene, porque viene, porque viene, porque viene Nota buena el maquinón, con la música millón Todo el mundo quiere una vuelta, vuelta, vuelta El sonido está cabrón, y aquí vamos pa'l millón Activado por la vuelta, vuelta, vuelta Ya está prendido el maquinón, acelerado el maquinón El mundo pide reggaeton, y si nos dejan a nosotros, le metemos hasta Plutón Estamos solenos en otro planeta, a la competencia la tenemos quieta La música la respetan, porque viene como otra receta El maquinón Michael McGillow La Valencia El maquinón